ok mi familia acá estamos con otro video más como les dije me fui para mi invitación a recoger una crema estoy grabando acá en este rincón de la cocina y les pido disculpas que por favor en el segundo video creo que fue o el primero que se escuchó pues mis perritos andaban jugando dos de ellos y se me ponen malcriados cuando ven que empiezo a grabar a ellos como si les dan algo para que pues para ponerse a fastidiar ahorita se quedaron quietos el morenito siempre está por acá tiradito del lado mío es donde estoy yo él está ahí o está mi hija está también ahí y los otros dos están en su camita durmiendo yo amo mis perritos la verdad son la cosa más bonita que hay en el mundo los animalitos los amo bueno familia vamos con otro video más este video es como como les dijera yo este video del que voy a hablar ahorita si me da bastante me da bastante pena me da bastante la verdad no se ni como decirles porque vean le mandaron una caja al tuacacatua el amante el águila 58 es que vean de verdad familia nadie bueno algunos si creeron que el tuacatua le manda fotos indecentes al águila 58 y ese poco hombre en su momento cuando me escribía me hablaba que era con él que más estaba y con Marcos pero el Marcos y la china lo bloquearon entonces la relación sigue con el tuacatua él es el que lo mantiene mucha gente se molesta por la verdad en serio como es posible que esa tal Ingrid no despierte ella anda caminando como sonángula como 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 tonta no se a mi me da no se que ver esa mujer que no reacciona vean en la caja de las cosas que mando ese tipo por cierto eran cosas bastante miserables de por ahí de de los tianguis de los ángeles porque esos de jabalí primero miran cuando es de marca y como son tan sopencones vio unas sandalias y unos zapatitos y dijo oh son Nike pero no saben que son Nike de la china o sea no son los verdaderos zapatos todo lo que este hombre mando para mi fue bastante miserable no fue ni narita fino lo que mando mando una gran cadena como si teníamos que era la cadena para amarrar un elefante que quien chingados manda eso vean como ellos dos se aman el túa con el águila se aman tanto que el descarado ese del águila le mando una argolla para un cincho con su águila donde dice águila a mi yo tuviera alguien y veo todo esto yo agarro mis mugres y me largo o le agarro los tres trapos al tipo y se los pongo en la puerta y que se largue porque vean está más que claro como es que ese tipo le manda una argolla para un cincho una argolla para un cincho con el águila ustedes pueden ir a ver el video donde le mandaron esa caja a este tipo y había otra donde dice que el otro era algo como especial para él para el canal de él yo ya lo terminé de ver el video a mi me dio asco me dio repulsión pero me da más de verdad me vuelvo mal de ver como la mujer de ese tipo no reacciona ese tipo es el amante de Tua saben que es lo peor cuando ese tipo me escribía que hablaba bien feo del Tua es que para no ir muy lejos familia hasta canchis canchis hacían por el teléfono se imaginan la clase de porquería ese tipo por eso ustedes lo ven tan frescote tan mantenido tan sin pena porque lo está manteniendo su amante el águila lo está manteniendo y aunque ellos digan que no de verdad el águila no tuvo que haber abierto su gran jeta contándome sus porquerías que tenía con ese Tua y con el Marcos ahorita con el Marcos ya no porque lo bloquearon pero sigue con el Tua él me decía que por teléfono se mandaban fotos puercas se imaginan ustedes que la mujer esta tal Ingrid la tal nena que le llaman no es ninguna nena ella lo que tiene es que es una taradota es como no sé no sé ni cómo es pero a mí me da una pena y una vergüenza que estén manteniendo a ese bueno para nada ese es un parásito es un parásito para la sociedad cuánta gente alimentando el hocico de tantos jóvenes que pueden salir adelante con sus propios méritos en serio no sé hasta dónde la gente quiere que uno le diga la clase de basura que son estos infelices aparte de este video que tengo que ahorita iba a hablar también en el siguiente video de la mamá de la tal nena porque hay muchos detalles que me están enojando de esta señora pero me urgía hacerle un video al tal Tua Cacatua porque tal vez la mujer de él abre los ojos y empieza a investigar la clase de hombre que tiene mira Tua Cacatua debe de salir del closet y dejarte de estar como siento que te casaste pero por no decepcionar a tus padres estás detrás de una mujer viviendo romances con un hombre y lo sabes perfectamente que es como yo lo estoy diciendo abran los ojos de verdad gente y ustedes juzguen por sus propios medios medios o por sus propios méritos no sé ustedes juzguen familia déjenme decirles que también le mandó un billete de a dos dólares pero como es tan talambre que tiene ya los ha debido a cambiar hasta se los ha debido a tragado ya cuando esos billetes con el tiempo van a ser bien pagados esperen el siguiente video familia y muchísimas gracias de todo corazón de verdad por formar parte de mi pequeña familia tengo ganas de hacer otro video de la mamá de la tal si puedo lo hago ok si no pues mis bendiciones para todos que Dios los bendiga y gracias por hacerme feliz los amo